Hola menudo es Carlos y esta es una serie a estudiar de semana número 1 del día viernes Génesis 15 Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo Abraham no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas Y Abraham le contestó, Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Elíasel Luego lo llevó fuera y le dijo, mira el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar tus descendientes Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo Yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí Yo te saqué de Ur, de los caldeos, para entregarte esta tierra Y Abraham le respondió, Dios y rey mío, ¿cómo puedes estar seguro de que me la darás? Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato trae una vaca, una cabra y un cordero de tres años cada uno Y trae también una paloma y una tortolita Y Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad Pero a las aves las dejó enteras Los viutrices se lanzaban sobre los cadáveres Pero Abraham los espantaba Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño Y se vio rodeado con una gran oscuridad Eso le dio mucho miedo Pero Dios le dijo Quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero Ahí los harán trabajar como esclavos y los matarán durante cuatrocientos años Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de ahí con grandes riquezas Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz Y serás sepultado junto con tus antepasados Pero al fin de esos cuatrocientos años Tus descendientes podrán volver a este país Pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche apareció un horno humeante Y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades los animales Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo Yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río de Úfrates Es la tierra donde ahora viven Quienes Los quinicitas Los cadmaoneos Los hititas Los fariseos Los refaitas Los amorreos Los cananeos Los jerjeseos Y los jebuseos Romanos 4 Del 1 al 5 Pensemos en lo que le pasó a Abraham Nuestro antepasado Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo Entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada La Biblia dice Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios Ahora bien el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo sino algo que se le debe En cambio Dios declara inocente el pecador aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo Porque Dios le toma en cuenta su confianza en él Y Romanos 4 del 20 al 25 Nunca dudó que Dios cumpliera su promesa Al contrario Su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa Por eso Dios lo aceptó Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham No se refiere solo a él sino también a nosotros Dios es el mismo que resucitó a Jesús Nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él Dios entregó a Jesús para que moriera por nuestros pecados Y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes Palabras claves Creyó El Señor Lo reconoció Justicia ¿A quién creyó Abraham? ¿Quién le reconoció lo que creyó? ¿Cuál fue el resultado del reconocimiento? En el estudio el día de hoy recordemos que ayer Abraham había enfrentado a estos reyes Para salvar a su sobrino Lot Y también recordemos que Abraham a pesar de que el rey le ofrecía cosas Abraham se mantuvo íntegro Y no recibió nada de lo que el rey le ofrecía Hoy vemos que Dios le dice que él no tiene que tener temor Porque él será su escudo de Abraham Él lo iba a cuidar, él lo iba a proteger Entonces él debería de andar Tranquilo porque Dios estaría con él También observamos que le dice Que iba a tener Una recompensa Y Abraham Vemos que El deseo de Abraham O el deseo que él tenía De que Dios le concediera un hijo Y eso es lo que Abraham le hace saber a Dios Bueno es que tengo todo esto Pero no tengo un heredero Y todas mis posesiones pasarán a mi A mi sirviente porque Pues yo no tengo hijos Y Dios le recuerda que Él le había prometido Que tendría una descendencia grande Y que el lugar a donde iba a ir A vivir Se lo iba a dar a él y a su descendencia Entonces le reafirma esto Y también vemos Que a Abraham todavía le dice Bueno y donde será Donde pasará todo esto Y Abraham Y este Como con esa pequeña duda de Abraham Pero Dios le dice Que será ahí En donde él está viviendo Donde él construyó El altar a Dios Y que todo lo que sus ojos podían ver Al norte Al sur Al occidente Al oriente Iba a pertenecer a su descendencia Y vemos que hace este pacto con Abraham Y vemos que este pacto Vino a favorecer a muchas A todas las familias A todas las personas Del mundo Y cuando Dios dijo Que lo iba a bendecir Y que su descendencia Sería como El polvo de la tierra O sea que sería O sea Sería tanta que no pudiera Contarla Entonces Abraham Le creyó al Señor Y Dios lo sabía Que le estaba creyendo Por eso Él se lo reconoció Por justicia No por lo que hubiera hecho Abraham Ni por la justicia de Abraham Lo estaba haciendo Por las justicias de Dios Recordemos que nosotros Fuimos justificados Por la gracia A través de nuestra fe Y fue el sacrificio Que hizo Jesucristo Que se extendió La gracia Para con nosotros Y esto Es exactamente Lo que Dios hizo Con Abraham Y fue a través De ese sacrificio Y la resurrección De Cristo Que nosotros Fuimos justificados En nuestra fe Y podemos llamarnos O pertenecemos A partir de entonces A la familia De Jesucristo Y ese sacrificio A nosotros Nos sacó De las tinieblas A la luz Y nos dio Una nueva identidad En Cristo Jesús Y en esto Es en lo que debemos Nosotros Pensar amiguitos En que este sacrificio De Jesucristo Nos justificó Así como Fue justificado Abraham Ahora si Vayamos al Devocional de ADG A todos los padres Les gusta Que sus hijos Sean obedientes Pero En muchas ocasiones Cuando no lo son Hay necesidad De disciplinarlos Dios conocía El corazón De Abraham Y fue un hijo Obediente Para Dios Por esta razón Le había ofrecido Muchas cosas Pero mientras Esperaba Que se cumplieran Él no dejaba De amar a Dios Hacer bien Las cosas Tristemente A su alrededor Vivía gente Muy mala Y desobediente Así que Era necesario Que Dios Enviara Sobre estos pueblos Un castigo Pero nada Iba a pasarle A Abraham Y a su familia Porque Dios Cuidaba de él Dios estaba seguro De que Abraham Enseñaría A su familia También A obedecer Y aun cuando Ya no estuviera Ellos continuarían Practicando La justicia Y la honestidad En la Biblia Dice que Dios Cumplió a Abraham Todo lo que Le había prometido Él premio Su obediencia Por confiar en él El Salmo 1 5 y 6 Habla acerca De los justos Todas aquellas Personas Que hacen El bien Obedecen Y confían En Dios Como lo hizo Abraham De modo que Dios Los lleva Por el camino Correcto Los justos Y los que No lo son No pueden Estar juntos Ahora si Amiguitos Pachamos A la oración Con Sergio Diego Amigos Soy Sergio Diego Y voy a estar En la oración De la historia De hoy Oremos Padre Antenón Gracias por Permitirnos Este tema De esta enseñanza Padre Gracias por Proveerme Tanto espiritualmente Como en todas Mis necesidades Ayúdame A desarrollar Una fe Inquebrantable En Cristo Jesús Amén Gracias Amigos En seguida Esta actividad De hoy Y si gustas Puedes compartir En todos Estos en el grupo Toma La cosa Sele Moral Gracias Gracias Dios los bendiga Abajo de este video Pueden dejar su audio Su video O su escrito Del estudio Del día de hoy Nos vemos el lunes Gracias Bye